Música Me llamo Rodrigo Beruete y pertenezco a varios colectivos de salud mental, higiene emocional como decimos nosotras y ideológicos de tipo con fluencia colectivos, parece como un 15M Intento llevar una vida, pues no sé cómo llamarla, inclusiva, diversa, abierta, libre, un poco libre Intento eso nada más, esa es mi prevención tan simple El 4 de abril, jueves del 89, que era la semana de esa que llaman aquí los cristianos de la Santa Yo tengo un diagnóstico ese día de una índole que no había caso, pero que indica que algo pasa Y efectivamente yo viví un trauma, se me manifestó en esa época, en esos, en los próximos días de ese Porque cuando tenía, repito, cuando tenía 24 años y es bastante doloroso el tener que vivir eso Pero bueno, cualquier persona puede vivirlo Música Si, si he tenido mala experiencia médica y el ejemplo de violencia podía ser o te tomas esto, una sobremedicalización lo voy a decir Evidente y claro, como yo lo pienso, o te ingresamos Eso para mí es coerción, es violencia Lo que ingresar supone, pues estar 21 días como poco en una unidad de agudos, es decir, algo Y luego en la habitación psicosocial, luego a lo mejor en un piso Luis, creo que voy a entrar El grupo de apoyo mutuo es un espacio de complicidad, de confidencialidad, de nuestro El grupo de apoyo mutuo, los GAM, nacen en Barcelona, hace 88, 87 Lo más importante es la horizontalidad, lo que pretendemos es que sea autogestionado el propio grupo Aunque hay facilitadores o facilitadoras en este caso Estamos haciendo un grupo los domingos, en la tarde a las 7 Y es un poco, pues un espacio común donde compartir, donde hay complicidad, podemos contar nuestras cuitas, nuestras cosillas también Y para mí es muy gratificante porque yo me encuentro allí como con unos amigos, la verdad De hecho yo hablo de mi sufrimiento, como me decías en las primeras preguntas, como algo en el pretorio perfecto compuesto He pasado un sufrimiento, como cualquier persona ¿Eres Estela? Sí, Víctor Sí, Víctor, encantada ¿Y cómo nos has conocido? Pues he tenido algunas malas experiencias en psiquiatría, entonces empecé a buscar en Google y vi con Instagram de Orgullo Loco y aquí estoy Vale, pues si quieres, subimos a la asamblea Vale A ver qué te parece Vamos Pues Orgullo Loco es un movimiento que nace para defender los derechos de las personas psiquiatrizadas Ya que en las plantas psiquiátricas y en general en el sistema de salud mental se vulneran nuestros derechos Nos atan a la cama, nos dan electroshocks, nos ingresan forzosamente Por lo general hay muchas personas que no saben que aún hoy en día todo eso que ven en las películas de miedo que ocurre en los psiquiátricos ocurre en la realidad Y que precisamente quienes dan miedo no son las locas sino psiquiatras ¿Os parece que empecemos con una ronda de nombres y pronombres para dar la bienvenida a Víctor? Vale, guay Sí, pronombre él, ella o ella, me da igual Yo, Víctor, pronombre ella Estela, pronombre ella o ella A ver, yo creo que deberíamos seguir con el tema de dos partes, nos dices lo queer, ¿no? Porque empezamos, como que fue como una introducción y empezamos hablando como de la acción directa El movimiento Orgullo Loco nació en Canadá en los años 90, como en el año 93 A raíz de que unas personas que eran, bueno, había una residencia de personas psiquiatrizadas Y los vecinos querían que desalojarles para que subiese el precio de las viviendas, etc, etc Entonces ahí crearon el primer día de supervivientes de la psiquiatría en Toronto Pero a la vez en los años 90 en Gran Bretaña también se creó el primer grupo de Matt Pride de Inglaterra En el Estado español la primera vez se celebró en Asturias, lo hicieron como en 2010 y lo llamaron el escandalazo En 2018 diferentes activistas de todo el Estado decidieron celebrar los diferentes Orgullos Locos en diferentes ciudades Nosotras lo celebramos aquí en Madrid, que hicimos una concentración en Plaza de España en honor al Quijote, que es nuestro loco por excelencia Nosotras nos reunimos aquí en Tres Peces, que es un centro social autogestionado por varios colectivos Y nos reunimos cada 15 días y vamos organizando las diferentes actividades que hacemos Organizar la manifestación y luego hacemos cosas como charlas formativas en centros de día, centros de rehabilitación psicosocial Donde está la mayoría de la gente psiquiatrizada También hacemos charlas de formación en otros centros y participamos también de otro tipo de movimientos sociales Se ha calado mucho en la sociedad últimamente el discurso de que es importante la salud mental Pero no se cuestiona absolutamente nada lo que es la práctica psiquiátrica Sino que el foco siempre está puesto en ver al psicólogo si te encuentras mal, si estás triste, si tienes ansiedad También el hecho de que solo se hable en general de depresión y ansiedad O sea, yo padezco eso, pero hay mucho más Siempre se enfoca en plan, más medios para que haya más psiquiatras, más medios para que haya más psicólogas Y jamás, o sea, jamás se cuestiona ni se habla de lo que ocurre en las plantas de psiquiatría El modelo biologicista defiende sobre todo que lo que nos ocurre es un problema químico Y muchas veces algo hereditario Y nosotros defendemos que se nos así Que son todas las causas sociales que hacen que vivamos en condiciones de vida muy dolorosas Si yo estoy, que no puedo llegar a fin de mes Que además me violaron hace dos meses Que además tengo un círculo de apoyo prácticamente nulo Pues evidentemente voy a estar mal Y voy a poder gestionarlo a mi manera, como pueda Pero seguramente no sea de una manera No sé, si no tengo a nadie a quien acudir Pues igual acabo haciendo cosas que no son lo normal Nadie nos escucha, quiero decir, los que están ahí arriba Hacen políticas que creen que nos ayudan Pero realmente escuchan a los psiquiatras y no a las locas Creo la importancia del activismo loco Para derribar un poco todas las ideas que hay De confianza plena y absoluta en lo que es el sistema psiquiátrico Yo no puedo quitarle esas ideas a la gente Sino que necesitamos ser grupo Las farmacéuticas, los robots, los grupos de influencia Que crean esta especie de pantomima Que es la psiquiatrización, como estabas preguntando también Y lo que crean es una especie de negocio alrededor de la enfermedad Tenemos que intentar revertir ese negocio Que es la enfermedad para ellas En nuestro bienestar Nuestro bienestar está por encima de su negocio Oh, banana saide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!